¿De qué trabajás? Bombera Voluntario Ah, ¿sí? ¿Y cómo ganas plata? Ah, no me jodas, Nicolás ¿Solo estoy diciendo? ¿Qué? Que me parece un poco ilmaduro Bueno, entonces, tratar de hacerlo vos Ese no es el punto Además la mayoría de mis clientes tienen más de 50 años Así que si eso no es maduro no sé que podría hacerlo Ok, venderle drogas a viejos ex hippies No es algo maduro, Matías Es lo mismo que pararse en la esquina y venderle drogas a adolescentes Sí, ¿por qué me estás dando clase? No le estoy dando clase a nadie ¿Sí lo estás? No, solo estoy diciendo lo que pienso de algunas cosas ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Como que... Sí, pienso que podés mejorar ¿Ah, sí? ¿Mejorar cómo? ¿Mejorar? ¿Mejorar en vez de cagarte la vida? Mirá, Mati, sos inteligente ¿Por qué seguís vendiendo drogas? Porque soy inteligente, ok Si fuera un idiota ya me hubieran agarrado Además, soy bombero Le vendés al jefe de bomberos ¿Me necesitas? Ese no es el punto ¿Por qué lo que vos haces es mejor? ¿Por qué lo que yo hago es mejor? Sí, ¿por qué lo que vos haces es mejor? Ok Lo que yo hago es mejor porque es un intento a entender cómo funcionan las cosas Me gustaría hacerlo bastante bueno como para poder contribuir Bueno, basta, en serio Que pueda contribuir en un debate acerca de por qué este país está tan hecho mierda Como por ejemplo Porque un jefe de bomberos de no sé qué edad Tiene necesidad de estar drogado constantemente ¿No? ¿Qué es en este país que le genera una necesidad como esa? ¿Te gusta? Bien, pero hay algo un poco equivocado en que una persona con ese tipo de responsabilidades Este constantemente drogado Pero nene, eso es tan creído Si ese tipo tiene un modelo historial Es en base a la gran suerte que tiene, eso es todo ¿Y quién nos dice? Es obvio, nene El tipo vive una gran mentira en base a la gran suerte que tiene Pero ponés los pies en la tierra, ¿vos ya estás drogado? No, te estoy hablando en serio Vos ya hacés películas que tratan sobre tres tipos Que van a robar un local de comida rápida de pollo ¡Ey, ey, ey! Estoy contando una historia que intenta señalar La noción hacia dónde se dirige nuestra sociedad Si no tenemos cuidado Si suena un poco pomposo es porque todavía no he refinado mis herramientas No suena pomposo Suena como si estuvieras hablando por el orto ¿Por qué? Porque vos no tenés ni idea dónde lo estás haciendo, ¿ok? O sea que vos sos como todos Vos estás siguiendo la última moda que te permite Coger todas las noches Y cuando esa moda pase vas a empezar a hacer cosas nuevas como Qué sé yo Películas de... Tortugas atrapadas en redes de pesca ¿No te gusta mi obra? Me gusta, me gusta como un trago de whisky a la primera hora de la mañana Ya después creo que un café ¿Qué te vas a poner sensible ahora? ¿Qué te vas a poneritative enkte полез? ¿Qué te vas a poner relation? ¿Qué te vas a ponerмерикados? ¿Qué te vas a poner savory? Gracias por ver el video.